Y realmente lo que tenemos que entender y las cosas más difíciles es que nuestro cuerpo funciona como un banco prácticamente. La moneda que utilizamos son las calorías. Las calorías pueden venir en proteínas, en carbohidratos, en grasas. Y lo importante es, si nosotros tenemos la cuenta en saldo neutral, quiere decir eso, que tenemos ese balance de lo que comemos y lo que quemamos, realmente nos quedamos igual. Pero si nosotros empezamos a acumular más calorías, empieza a llenarse las reservas y no son bolsas de dinero, son bolsas de grasitas que todos hemos sentido. Espesar con el principio. Cuando somos chiquitos, nuestros papás nos dicen, cómete todo porque si no, no te toca el postre. O tómate eso, pero siempre hay un refresco. Entonces les voy a decir la dieta del Dr. Shapiro. Karen ya la conoce. A ver. Y la dieta del Dr. Shapiro es un secreto prime time en este momento. La dieta es quiten de su casa. Primer consejo del día de hoy, quiten de su casa absolutamente todo lo que son refrescos, papitas y cosas malas de su casa. Porque la tentación está ahí. Entonces, si tenemos una bolsa riquísima de papas, nuestro cerebro empieza con la rutina normal y dice papas rico. La agarramos y no las comemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser buenos con nosotros y aumentar las posibilidades que vamos a seguir. Lo que estás mencionando tú de contar las calorías y llevar la dieta. Son pasos pequeños. Muchas veces nosotros queremos. Bueno, vemos el problema. Ya tenemos un niño de 12 años y llevamos una rutina de la muestra de que llevamos. Yo tengo 21 años más la de nuestros niños, otros 12. Van acumulando esos años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambios pequeños. Lo primero que yo recomiendo muchísimo es invitar a nuestros niños a que preparen su lunch. Esto puede ser niños desde tres años en adelante y prácticamente que ellos se agarren y empaquen las cosas en las bolsitas, que lo pongan en el plato. Porque todas esas cositas, ellos empiezan a ver la comida como algo divertido, algo padre, ven los colores. Entre más colores y más divertido sea el plato, los niños aumentan la posibilidad de que se lo coman. Es lo importante. Y la otra cosa más, no es una negociación. La mesa no es como un juicio. Te comes esto, no te toca esto. No, aquí hay que hacerlo despacito, bonito y poco a poco. Entonces, primera semana para Karen, lo que puedes experimentar esta semana es lo siguiente. Los invitas a que preparen contigo, por ejemplo, huevos. Que preparen un huevo revuelto, que lo hagan preparado. ¿Y qué quieren ustedes poner en el huevo? Bueno, queremos, podemos poner brócoli o lo que sea, o queso o nada. Está bien, se vale. Entonces, pones todo eso y le pones dos jitomatitos al lado. Y haces como unos ojitos del huevo. Entonces, ya los niños empiezan realmente a ver, ¡ah! Está simpático. Entonces, todas las cosas que ya tienen en su cabeza, de que no es malo, es feo, es esto, el otro. Se empiezan a, esas barreras se empiezan lentamente a disminuir. Es un proceso de meses. A nosotros nos ha tocado años. Entonces, tenemos que tener esa continuidad con nuestros niños para que sean mejor. Y lo mismo se aplica para nosotros como adultos.